No pretendía estar ahí Pero eres lo que pasa dentro de mí Cualquiera me quiso advertir Pero llego muy tarde y soy parte de ti Los sueños tengo que pedir Me dejes ya salir muy lejos de aquí Con miedo y sin verdad Te he nombrado la dueña de mi realidad No eres lo que quería querer Pero sabes lo que has de hacer para no perder En tus sueños quieres escapar Pero esos trucos son tu especialidad Lo que quieres es estafar Ver mi otro yo Mis catas tumbar Solo quieres jugar No lo quiero ni intentar No hay nada que ganar Yo quiero que comprendas que solo estoy Intentando seguir esa puerta a abrir Pero no sé qué decir Siendo el kilómetro de aquí Yo solo quiero que Los sueños tengo que pedir Que me dejes ya salir muy lejos de aquí Con miedo y sin verdad Tú te nombras la dueña de mi realidad Yo quiero que comprendas que solo estoy Intentando seguir esa puerta a abrir Pero no sé qué decir Siendo el kilómetro de aquí Yo solo quiero que Yo solo quiero que Yo solo quiero que